y que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del junior junioristas hoy le traigo una noticia muy importante para los hinchas curramberos hoy vamos a hablar del posible o el posible o la posible empresa o indumentaria que vestiría al conjunto currambero y se trata de la famosísima adidas que podría vestir al conjunto currambero dice pasión tiburona que a partir del primero de enero del año 2022 iniciará su unión comercial esto es demasiado positivo para los hinchas currambero ya que consideraba que adidas es una marca que necesitaba el conjunto barranquillero para crecer para que crezcan las ventas ya que en algunas ciudades del país no se puede conseguir camisetas originales del conjunto barranquillero y adidas tiene tienda en todo el país y esto sería demasiado positivo para los junioristas que viven en bogotá u otras ciudades bueno vamos a ver algunos comentarios de qué le parece esta unión entre adidas y junior de barranquilla para los hinchas junioristas veamos algunos comentarios dice daniel arroyo después que no venga con camisetas como la de millonarios todo bien dice eric gámez por fin ya era ahora una marca top dice gato gómez me encanta esta marca el bin he venido pidiendo esto hace muchos años dice carlos garcés o da si para así tenerla por todo el país lo que venía ya comentando dice el tutunendista que bien otro patrocinador jesús lópez todo está consumado al parecer dice orge santo domingo no joda al fin dice juan carlos mesa al fin por lo que vemos los comentarios son muy positivos los junioristas le gusta que adidas sea la empresa que vaya a vestir al conjunto currambero para la próxima temporada junioristas ustedes qué opinan le gusta adidas a mi parecer me gusta mucho adidas pero para los equipos que son que no son tan importante sin ofender como junior de barranquilla que no vende demasiada camiseta porque los junioristas siempre compra cosa pirata y adidas le hace diseño personalizado de buena manera a los equipos que vende demasiada camiseta pero esperemos que le haga bueno diseño al conjunto currambero ya que junior se merece camisetas de calidad ahora vamos a ver cómo quedaría algunas camisetas según por este usuario que se llama panenca que hace diseño de camisetas bueno veamos aquí vemos una blanca que me parece bastante bonita para segunda indumentaria para el conjunto barranquillero veamos otra esta amarilla que es retro este uniforme si no me equivoco lo utilizamos hace años y ganamos una estrella con este creo que fue en el campeonato que le ganamos a atlético nacional veamos otros diseños esta negra no me gusta mucho ahora veamos esta con la marca adidas esta tiene como un toque retro y moderno con la marca adidas me parece bastante bonita y me parece bastante bonito los diseños que hizo panenca que es una página que hace diseños de camiseta como ya dije antes bueno junioristas pero ustedes tiene la última palabra que le parece esta unión de adidas como nueva empresa que va a vestir a conjunto rojiblanco déjame de la calle comentarios bueno eso fue todo por hoy nos vemos